Esto es ya el cierre y la culminación de esta etapa, que fue realmente una experiencia muy, muy enriquecedora y muy buena para mí, y que sí es la culminación de esta gestión provincial, que el próximo 10, 11 de diciembre en realidad termina con el cambio, la entrega del mandato, digamos, del gobernador Lifshitz al gobernador electo Perotti. Bien, ¿cuál fue la función suya en este tiempo? Bueno, la función primero fue como director provincial de coordinación administrativa, siempre en el Ministerio de la Producción, y después, bueno, ya con una mejora de jerarquía, por decirlo de alguna manera, con un ascenso en la jerarquía, como subsecretario de coordinación técnica, administrativa y legal del mismo ministerio, que básicamente era el manejo, bueno, del presupuesto del ministerio, de los recursos humanos, digamos, de todos los empleados y del área legal también de asesoramiento. O sea, éramos básicamente la secretaría de asesoramiento directo a la ministra. Bien. Una función significativa, si las hay. Sí, una función muy, muy interesante, bueno, afina a mi profesión, por supuesto, pero que bueno, tenía, por ejemplo, entre sus características más importantes, la negociación con los gremios, o sea que me ha tocado durante estos casi dos años la tarea permanente de charla y de diálogo con UPCN, con ATE, un diálogo que fue siempre muy bueno y es muy bueno hasta el día de hoy, que permitió que avanzáramos en un montón de concursos en el ministerio, sea para la mejora, digamos, de la carrera administrativa de muchos agentes que ya estaban, sea para la incorporación de algunos agentes, sobre todo técnicos en lo que es la dirección de asistencia técnica del ministerio en Rosario, que tiene que ver con un montón de trabajos que hace el ministerio y que por ahí no se conocen para YPF, para un montón de empresas que les da asesoramiento técnico, bueno, y con la organización de un montón de actividades en años de una economía muy compleja, con una inflación cada vez mayor y bueno, y donde productivamente también fue muy difícil para muchas empresas y sobre todo para las empresas PyME, bueno, poder capear esto y bueno, tratando como Estado estar presente en todas las áreas que tiene el ministerio, agricultura, ganadería, comercio exterior, comercio interior, turismo, bueno, en todo lo que hace a la actividad del ministerio, bueno, tratando de apuntalarlo desde nuestro lugar. Bien, hay cambios de autoridades el 11, la situación que se da ahora es que cada uno de los funcionarios de la gestión actual presentan la renuncia? No, en realidad lo que hay es un decreto que ya lo firmó el gobernador, que lo que dice es que, digamos, desde el día 11 de diciembre nosotros dejamos de ser funcionarios. Bien, el gobierno entrante puede volverlos a convocar o no? Sí, bueno, no creo que sea la intención, porque obviamente pondrán a funcionarios de su ideología política, de su partido, digamos, de su frente, pero sí, nosotros, digamos, la metodología es esa, no es que nosotros tenemos que renunciar cada funcionario, sino que el gobernador por un decreto, así como nos nombra en su momento, ahora, digamos, finaliza la función de todos por ese decreto. Siempre le gustó la vida política. Sí, desde la secundaria que fue presidenta del centro de estudiantes. Le habíamos hecho una nota en aquel momento. Seguramente. Digo, ¿cómo continúa la vida política de Hernán Bertozzi después del 11 de diciembre? Digo, ¿fue concejal? ¿Fue concejal en dos oportunidades? ¿Fue candidato a intendente? ¿Ocupó un lugar importante en la Secretaría de la Producción? ¿Y ahora? Bueno, ahora, por empezar, descansar un poco, seguir con mi actividad privada, que en realidad nunca la dejé, digamos. Tengo también una propuesta relacionada con mi profesión y con la actividad política también, que, bueno, también voy a esperar un poco unos meses que todo esto asiente y decante, digamos, porque hay cambio de gestión en muchos lugares. Así que, bueno, esto lo tengo que ver también, pero en principio ahora descansar un poco. Estos meses de verano, trabajar obviamente en la actividad privada, pero bajar un poco la intensidad, poder descansar también un poco más. Todo este tiempo fue de viaje, de ida y vuelta permanente a Santa Fe todos los días. Bueno, de continuar a la par con la actividad privada. Así que, bueno, quiero tomarme dos o tres meses para descansar un poco y después, bueno, veré un poco esta propuesta que me han hecho y después, no sé... ¿Es para la política provincial? No, es para la ciudad de Santa Fe, pero para la municipalidad de Santa Fe. Sí, sí, donde ganó el Frente. Donde ganó el Frente Progresista, exactamente. Así que, bueno, en realidad para la actividad provincial tuve una sugerencia, pero no... ni la consideré, solo la agradecí, pero no podría formar parte de un gobierno en el que estoy en las antípodas del... no sé si en las antípodas, pero donde puedo tener gente que conozco y con la que tengo muy buena relación, sobre todo a nivel local, pero con un gobierno del que no podría defender, obviamente, ni me podría sentir parte, para nada. Bien. Bueno, ¿y aquí a nivel local? ¿Y aquí a nivel local? Mira si en ese cuadro lo que pasa, sí. Sí, sí, siempre lo miro, lo veo. También me ha tocado desde la función provincial poder dar un granito de arena en este proyecto que fue lo del área industrial también, desde la función pude cerrar un poco ese círculo que, en mi caso personal, empezó cuando como concejal empezamos y gotamos la expropiación. Así que, por supuesto, nunca dejo de mirar, no podría dejar de hacerlo. Primero, porque soy un ciudadano de San Carlos Centro, y segundo, porque, bueno, porque soy un político de San Carlos Centro y no puedo dejar de ver la realidad de mi ciudad. Bien. O sea que descanso y en marzo se charla nuevamente. Descanso y, claro, y veremos. Gracias. 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 Gracias.